La llegada del VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, nos tomó por sorpresa. Si bien hay pruebas que lo identifican en el Congo, país africano, hacia la segunda década del siglo pasado, no fue sino hasta los primeros años de la octava década que se manifestó ampliamente en México. No se sabía de qué se trataba, no se entendía nada. Antes solo nos preocupaban los embarazos no deseados y por ahí alguna infección de transmisión sexual, pero el miedo y la ignorancia hicieron su aparición discriminando y creando culpables. La comunidad gay fue la primera en padecer este embate. Pocos años después, muy democráticamente, la pandemia había encontrado víctimas en hombres y mujeres de todas las razas y religiones, de todos los países y profesiones, de todas las orientaciones sexuales. Y hoy afecta también a las personas adultas mayores, de dos formas distintas. Una, porque se infectaron hace ya varias décadas y hoy viven con el virus. Dos, porque creyendo que ya no se embarazarían, dejaron de usar protección y a sus cincuenta o más años, contrajeron el virus. Cuando la infección hizo su aparición, la muerte era inminente. Muchas vidas se perdieron y ahora, gracias a los avances científicos, existe la posibilidad de vivir varios años con la enfermedad y con mejor calidad de vida. El binomio vejez VIH, vejez SIDA, lleva a una mayor discriminación y violación de los derechos humanos de las personas adultas mayores. Y si no los conocemos, no podemos exigir que se respete. Por ello, quiero recordarte algunos de los derechos que puedes exigir si eres portador del VIH o del SIDA. Por ejemplo, no debes ser privado de ningún derecho teniendo como pretexto tu edad. Tampoco por tu orientación sexual. Y si eres portador del VIH, no tendrías que ser una persona discriminada ni padecer ningún tipo de aislamiento. Nadie, fíjate, nadie te puede obligar a practicarte la prueba de detección del VIH. Esta prueba para detectar anticuerpos debe ser voluntaria. Cuando tú decides practicártela, los resultados son confidenciales y solo deben entregarse de forma individual y por personal capacitado. Nada de que se los van a entregar a un familiar cercano o a tu jefe o que van a exhibirlos públicamente. Además, tienes derecho a recibir consejería y apoyo emocional si los resultados son positivos o negativos. Los tratamientos antirretrovirales son gratuitos en las instituciones de salud pública y deben proporcionarse sin interrupciones. Debes recibir también de ellas información clara y objetiva sobre los riesgos y alternativas de estos tratamientos. Las diferentes organizaciones civiles de lucha contra el VIH y el SIDA o bien las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, incluyendo la nacional, son excelentes alternativas para que en detalle conozcas tus derechos como persona adulta mayor que vive con VIH-SIDA. No se te olvide, en la vejez debes continuar con relaciones sexuales protegidas.